Victoria muy importante la del Atlético Sanluqueño ayer en el Palmar en una tarde en la que la intensa lluvia fue una de las protagonistas pero que no impidió que los tres puntos se quedasen en Sanlúcar para cortar la racha de tres derrotas consecutivas y dar aire al equipo respecto a la zona baja de la clasificación. El partido comenzó con el equipo de Rafa Carrillo como claro dominador del juego con la inclusión de Dani Huiza en el once titular buscando ser más ofensivos y llevando mucho peligro por banda derecha con las combinaciones entre Del Moral y Mario Hernández. Tras un par de acercamientos en los primeros 15 minutos nos haría mucho esperar el 1-0. Un gran pase desde 20 metros de Abel Gómez lo pinchaba en el área como muy pocos pueden Dani Huiza y su remate con el exterior de la pierna derecha se colaba en la portería visitante en un gol de 9 puro como tantos ha hecho en su larga y exitosa carrera. Tras el gol el filial almeriense intentó estirarse más en el campo. Pero el gran trabajo de Alberto García en el pivote defensivo como de Abel Gómez dirigiendo el juego posicional de los verdiblancos hacía que el sanluqueño no sufriese en el encuentro y fuese dominador de la situación hasta el descanso. En los primeros compases de la segunda mitad el Almería B salió más incisivo y en busca de la portería de Diego pero el buen trabajo defensivo de los verdiblancos y la lluvia que por momentos en esa segunda parte era muy fuerte no ayudaban a generar juego por ninguno de los dos equipos. Con un dominio más posicional que de juego por parte del filial el sanluqueño esperaba atrás a la espera de robar algún balón para salir rápido como también hacen los de Carrillo. Y precisamente en una de esas jugadas llegaría al 2-0. Un buen robo de Javi Gallardo en la medular provoca que tras un gran pase del lateral línense a la espalda del lateral izquierdo deje solo a Del Moral ante el portero visitante al que regatea con un caño de alta categoría para luego definir a puerta vacía y poner el 2-0 para los locales. El filial apretaría en busca del gol y aunque no llevaba excesivo peligro ni Diego se había visto muy exigido. Tras una serie de saques de esquina en uno de ellos acabaría llegando el 2-1 con un remate de cabeza de Alberto Toril, en el que los jugadores locales reclamaron falta en ataque por apoyarse en la espalda de un defensa verde y blanco, pero que el colegiado no señaló como infracción. Iba a tocar sufrir en esos minutos finales, en los que el aguacero desde el minuto 80 estaba siendo impresionante, tanto que a los jugadores ya les costaba ver el balón en juego, como comentaría Javi Gallardo posteriori en rueda de prensa. Contaría aún así el filial almeriense con una ocasión clara en el minuto 89 por parte de Nuevo Toril para poner el 2-2, pero su remate de cabeza salió rozando el palo derecho de Diego. Por tanto, victoria sufrida y agónica del equipo del Palmar en un partido en el que por la situación del rival y los demás resultados de la jornada solo valía ganar y que, ante un correoso Almería B y un diluvio importante, sacaron adelante el encuentro para encarar con una dinámica positiva el choque del próximo domingo a las 12 de la mañana en Málaga ante el Atlético Malagueño.